En esta ocasión haremos una pokeball, necesitaremos tijeras, un gancho de 4mm, aguja, pasalistón, estambre rojo, blanco y negro, es medianamente grueso. Primero realizaremos un anillo mágico en el cual realizaremos 6 medios puntos, para esto utilizaremos el estambre de color blanco. Ajustaremos el anillo y remataremos con un punto invisible o pasado. De esta manera terminamos nuestra primera vuelta. Ahora realizaremos 2 medios puntos en cada punto base, eso quiere decir un aumento. Y de esta manera continuamos hasta terminar la vuelta. Cerramos con punto invisible o pasado nuestra segunda vuelta y ahora realizamos. Realizamos un medio punto en una base y en el siguiente punto base vamos a realizar 2 medios puntos. este es el aumento. Y así continuamos hasta terminar nuestra vuelta. Al finalizar la vuelta realizamos un punto pasado o invisible. Ahora realizamos medio punto en la primera base, otro medio punto en la siguiente base y 2 medios puntos en la tercera base. El aumento. El aumento. Entonces quiere decir que queda medio punto, medio punto y el aumento. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Terminando la vuelta realizamos un punto pasado o invisible. Realizamos un medio punto en la primera base, medio punto en la segunda base, medio punto en la tercera base, medio punto en la tercera base y el aumento en la cuarta base. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Terminando la vuelta realizamos un punto pasado o invisible. Ahora realizamos medio punto en la primera base, medio punto en el segundo punto base, medio punto en la tercera base, medio punto en la tercera base, medio punto en la cuarta base. Y el aumento en la quinta base. Nos quedan 4 medios puntos y un aumento. Y así continuamos hasta terminar nuestra vuelta. Al terminar la vuelta realizamos un punto pasado o invisible. En esta vuelta vamos a realizar solamente medios puntos, ya sin aumentos. En esta vuelta vamos a realizar solamente medios puntos, ya sin aumentos. Cerramos con punto pasado o deslizado y vamos a tejer así de la hilera 7 a la 10. Luego realizaremos un cambio en color al estambre negro. Para esto, en el último medio punto, vamos a meter nuestro estambre negro y vamos a cerrar la última vuelta de la fila número 7 en ese color. Yo para asegurarme, realizo uno o dos nuditos de los hilos o estambres que corté. Estos van a quedar en la parte de adentro, no se notarán, simplemente es por seguridad. Y continúo tejiendo en el color negro. Vamos a realizar las siguientes dos hileras, van a continuarse tejiendo en color negro, solamente medios puntos. Terminamos la vuelta 11 y cerramos con punto pasado o deslizado. Procedemos a realizar la vuelta número 12 igual en el mismo color. Al terminar, antes de cerrar con el punto pasado, vamos a cambiar al color rojo de la misma manera que hicimos con el color negro. Haciendo los dos nuditos para asegurarnos. Ahora cerramos en punto pasado o invisible en color rojo. Vamos a continuar tejiendo medios puntos ahora en color rojo de la hilera 13 a la 16. Cada vuelta la vamos a cerrar con punto pasado o invisible. Y continuamos tejiendo nuestros medios puntos. Cuando llegamos a la fila 16, cerramos con punto pasado o invisible y ahora vamos a realizar disminuciones. 4 medios puntos. Hacemos 4 medios puntos, 1 en cada base. Y ahora vamos a tomar las cadenas frontales, 1 y 2. Vamos a realizar nuestro medio punto con esas dos. Y esa es una disminución. Continuamos tejiendo 4 medios puntos y una disminución hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con punto pasado o deslizado. Y ahora realizamos medio punto en la primera base, medio punto en la siguiente base, medio punto en la tercer base y una disminución. Y así continuamos hasta cerrar nuestra vuelta. Cerramos la vuelta nuevamente con punto pasado o invisible. Ahora realizamos medio punto en la primera base, medio punto en la siguiente base y una disminución. Y así continuamos hasta cerrar nuestra vuelta con punto invisible. Ahora podemos ir rellenando para que al final no nos cueste tanto. La pokeball se supone que es durita, así que ponle mucho relleno para que quede así. O bien puedes utilizar una pelota antes de llegar a esta vuelta y puedes ponerla dentro de nuestra pokeball para que quede como un baloncito. Continuamos tejiendo ahora un medio punto en la primer base y una disminución. Y así hasta que terminemos la vuelta. Y así hasta que terminemos la vuelta. Ahora no vamos a cerrar con un punto invisible. Vamos a jalar el hilo donde terminó nuestro medio punto y vamos a insertar la aguja pasalistón. Vamos a insertarla en el primer medio punto donde deberíamos cerrar con punto invisible y vamos a jalarlo. Vamos a terminar de meter el relleno por ese hoyito que nos quedó. La última vuelta podríamos terminarla haciendo seis disminuciones, pero el acabado es un poco extraño ya que queda como una pequeña bolita. Por eso prefiero cerrarla. Por eso prefiero cerrarla cosiéndola. De esta manera tomo cada punto o cada cadena delantera y voy insertando la aguja. Y al mismo tiempo vamos ajustándolo. Y al mismo tiempo vamos ajustándolo. Y al mismo tiempo vamos ajustándolo. Se va cerrando la pokeball a medida que vamos haciendo esto. Gracias. Se ajusta bien y ahora se cierra introduciendo el hilo sobre una de esas partes. Y rematamos. insertamos el estambre y la aguja en alguna parte de la pokeball que sea de color rojo para perder el sobrante. Cortamos. Y ya tenemos nuestra pokeball. Ahora procedemos a realizar el botoncito que lleva como adorno. En un anillo mágico vamos a realizar seis medios puntos. Y ya tenemos nuestra pokeball. Ahora procedemos a realizar el botoncito que lleva como adorno. Ajustamos el anillo y cerramos con punto pasado. Ahora realizamos un aumento en cada medio punto base. Continuamos hasta terminar nuestra vuelta. Al terminar realizamos un punto pasado y vamos a rematar dejando una hebra larga para coser. cortamos el excedente que nos quedó en la parte de atrás. Ahora vamos a revisar la otra parte del botón. Con estambre en color blanco vamos a revisar dentro de un anillo mágico siete medios puntos. Cerramos con punto veinticinense. Cerramos con punto veinticinense. Más que tenemos las que hacer todo este punto. Vamos a revisar. Que tenemos las que hacer todo este punto. Cerramos con punto veinticinense. pasado o invisible y rematamos. De igual manera dejamos una hebra larga para poder coserla. Una vez cosido, ahora también vamos a coserla a la pokeball. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y dale like.